Gracias por acompañarnos en esta subclínica de emociones. Acércate, Rocío. Bueno, pues, temazo a lo que tenemos. Nada más de acordarte, porque estás aquí. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó entre tu esposo, tú? ¿Por qué dejaste a tus hijos con tu marido para iniciar una nueva vida con Javier? Porque yo siento que estaban mejor con él y con su abuelita. Porque, bueno, estaba iniciando una nueva relación, me iba a ir lejos, ellos ya estaban en las escuelas. Y poco a poco, pues, la verdad, dije, después los recupero. Pero poco a poco, bueno, yo era feliz. Y yo vi que estaban bien con su papá y decidí dejarlos. O sea, ¿realmente tuviste intención así desde el principio de recuperarlos, según tú? Sí, yo dije... Mi esposo me engañó con mi hija. Ese es el tema fuerte, pero real. Lo está viviendo Mónica con su hija Erika, que tiene 20 años, y su pareja Javier, que tiene 40, tiene tu marido todavía. Sí, es mi esposo. Sobre que me abandonó, sobre un hombre. Me dijo que me habían envenenado. No me envenenaron. ¿Quién te dijo, oye, Erika, quién te dijo y a qué edad te enteraste de que tu mamá se fue a vivir con otro hombre y que los dejó con su papá? A mi entera le da de 12 años. ¿Quién te dijo que quitar al papá? Siempre, bastante. Aún de adultos, buscamos siempre los que tienen todavía el privilegio de tener a sus papás, pues el consejo de mamá. ¿Qué harías decir con eso de que la tienes que recibir? ¿Te has obligado? Mira.